Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo buscar filtros en Instagram. Comenzamos abriendo Instagram y creando una nueva historia. Tras ello, si nos fijamos en la parte inferior, veremos que tenemos un carrusel de filtros en miniatura que podemos ir desplazando hacia la izquierda o derecha para verlos. Para encontrar nuevos filtros, desplazaremos por completo a la izquierda y pulsaremos en Explorar efectos. Aquí veremos diferentes categorías para encontrar los filtros. Pulsa sobre el que quieras para probarlo. También puedes buscar filtros por su nombre si usas la lupa que aparece. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!